El Señor siempre va a tener un propósito para tu vida. Jamás sientas que no eres amado, que no eres apreciado, porque eres valioso en realidad. No importa cuántas veces te caigas, recuerda que lo importante es cuántas veces te levantas y te sacudas el polvo para continuar. Para Dios todas las cosas son posibles. No te sientas discriminado, no te sientas rechazado de un lugar o de alguna posición que quisieras alcanzar. El Señor es sabio, el Señor sabe qué quiere para ti y cuál es su propósito para tu vida. Tu Señor me has llamado a servirte Y ahora me colocas En el lugar más perfecto para dar Una palabra de aliento Por eso tómame como instrumento Para lo que quieras hacer Yo Señor estoy aquí Dispuesto para ti Tú me sedujiste Señor Y yo me dejé seducir Tu siervo Tu siervo Tu siervo Aquí está Por eso tómame como instrumento Por eso tómame como instrumento Por eso tómame como instrumento Y yo me dejé seducir Tu siervo Y yo me dejé seducir Aquí está Y yo me dejé seducir Tu siervo 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 Tu siervo